de la señal que va más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Hoy tendremos un amplio e interesante diálogo con toda una institución de la información policiaca, con Juan Luis Díaz. Esta es su semblanza. Juan Luis Díaz Desde hace más de una década, Juan Luis Díaz es uno de los referentes en cuanto a información policiaca se refiere. Conductor titular del noticiero Patrulla 790, espacio que se transmite en Radio BI y BI Televisión. Se ha especializado en nota roja, trabajada con un enfoque profundo y analítico. Juan Luis Díaz tiene como meta dar a conocer la información policiaca no bajo un esquema amarillista, sino en un toque que permita analizar a fondo las causas para atacar sus orígenes y evitar que se multipliquen. Estamos de regreso, Juan Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Un halago estar aquí contigo en tu programa y con una presentación así más. Al contrario, gracias por haber aceptado. Juan Luis, ¿cuántos años ya en información policiaca? Te lo sabes de todas, todas y a estas alturas. Más o menos, yo espero que sí, yo espero que sí, pero 23 años, Mario Luis, 23 años trabajando en la fuente policiaca, 23 años al frente del programa Patrulla 790 y prácticamente toda una vida. Una vida, sí, claro. Toda una vida en esta fuente. Los chavos que hoy andan ya de antro estaban naciendo cuando tú empezaste Patrulla 790. De hecho, en la propia redacción de ahí de Noticias de Radio Grupo, mis compañeros, algunos todavía no habían nacido cuando yo ya estaba en el programa. Entonces, pues ahí te das cuenta de la cantidad de tiempo que ha pasado para trabajar en esa fuente. Bueno, hay quienes sí ubicamos el por qué 790, lo de estos cambios de frecuencias. Pero si nos explicas para el auditorio por qué Patrulla 790. Sí, antaño la estación transmitía por AM y era en el 790 de amplitud modulada. El 17 de julio del año 2000, Radio Grupo transforma su primera estación, que es Radio BI, la transforma de una estación en donde había un locutor que presentaba canciones, como la mayoría de las estaciones, la transformó en una radio 100% hablada, hizo una barra de diferentes programas, y la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos tenían esa rúbrica de 790, para hacer alusión precisamente a la estación en el 790 de AM. Y en el caso de este programa, llevaba esa etiqueta, Patrulla 790. Sin embargo, años más tarde cambiamos a frecuencia modulada y el programa seguía con el mismo nombre, porque ya era prácticamente una marca registrada. Sí, era una marca, pero era difícil que la gente te identificara como Patrulla 87, ¿cuál es la frecuencia? 88.7. 88.7, imagínate. No se podía, no se podía ya. Juan Luis, ¿qué te ha tocado ver o qué no has visto ya dentro de esta información? Platicamos fuera del aire, pues que a ti todavía te toca esta etapa donde no había restricciones, prácticamente no había restricciones para los reporteros policíacos. No, teníamos la oportunidad equivocadamente, hoy también lo entiendo así, porque sé que cometíamos muchos errores y afectábamos muchas cuestiones de investigación, estoy consciente de ello, pero sí me tocó esa época en donde tú llegabas al lugar y estabas parado a un costado del cuerpo de una persona o en un sitio donde había habido disparos y dije, ay, mira, un casquillo y así era en aquel entonces, pero me ha tocado ver todo. De hecho, en el inicio del informativo me tocaban notas no tan impactantes como el día de hoy o como a últimas fechas. Las notas más fuertes eran casi que de robos, asaltos, o sea, uno a la semana y ese asalto a veces te daba para platicarlo dos semanas completas. El mariposero, ¿no? Sí. Bueno, el mariposero es aquel que roba bicicletas. El que se roba bicicletas, exacto, pero se ha ido transformando esto, pero sí me ha tocado ver de todo, de delitos de todo tipo, me ha tocado estar en medio de una balacera también. Sí han sido historias muy impactantes, la verdad es que sí necesitas, de verdad, estar muy, muy conectado con lo que estás haciendo para soportar esos niveles de estrés, de mala vibra sobre todo porque no es cosa sencilla. Y yo en mi caso, pues tener dos hijos para que me dé fuerza de soportar eso, porque comen muy bien mis niños. Sí, claro. Oye, precisamente, bueno, yo cuando cubría policía, más a fondo, ya la cubro más superficialmente, me impactaba mucho los accidentes, los crímenes con menores. Al tú tener niños no te llega más o logras ponerte ese caparazón que normalmente nos ponemos al llegar a un hecho policial. No, 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 no se puede, Mario, es este, es bien complicado. Antes de ser papá, sí, este, sí me costaba trabajo, evidentemente, porque además he tenido la, pues la mala fortuna de estar en el lugar y ver a los papás, pues es algo que te dobla. Pero ahora que soy padre de familia, que tengo dos hijos, es doblemente complicado. O sea, porque en automático es, es algo que ni siquiera lo preparas. Tú asocias la edad de tu hijo con el niño que le sucedió y te imaginas a tu hijo viviendo lo que le pasó a ese niño. Hay una conexión implícita y te duele más, te cuesta más trabajo. Reniegas de la fuente que cubres, pero pues también tienes que informar. Estás obligado a informar de la manera más objetiva que se pueda para que, esperando que sean historias que no se vuelvan a repetir. Eso es lo que siempre hemos pensado. Pero lamentablemente siempre se vuelven a repetir. El niño que se cae de cabeza a una cubeta. Dices, ¿cómo puede seguir sucediendo eso? Con tantos, los paqueros, ¿cómo pueden seguir? Y son historias que se repiten, se repiten, se repiten, a pesar de que las informes. Fíjate, tengo, digamos, el gusto de que hay personas que de pronto, radioescuchas que nos llaman y nos dicen, oye, fíjate que a mí me hablaron para decirme lo que ustedes comentaron en radio, pero no cae y no se siente, es un placer decir, funcionó, sirvió. Pero ves el parte de novedades de la autoridad y te encuentras otros tres que sí se las aplicaron. Casi siempre también es gente que por decisión propia dice, a mí no me gusta la información policíaca, yo prefiero no escuchar eso. Y está bien, está en todo su derecho, pero al mismo tiempo se están aislando de una realidad, no están enterándose de lo que está pasando y son mucho más vulnerables que los demás. Estamos con Juan Luis Díaz en Expresión a través de la señal que va más. Tenemos una pausa y regresamos. Y fue la primera vez que a mí me tocó escuchar balazos, pero reales, ya no de práctica, de que vives junto a la academia de policía, no, ya los disparos como tal. Y de verdad es impactante, o sea, sientes, o sea, tu cuerpo se estremece en ese momento, todo mi cuerpo esote y aún así seguía sintiendo miedo, decía yo, no, es que no sé si aquí estoy a salvo, ¿no? Porque tú ves el corredero de policías para todos lados y estábamos al aire los dos cuando comienza la balacera. No sé cuánto hice de estar parado, de estar en el suelo, pero fue rápido. Estamos de regreso en Expresión a través de la señal que va más. Pasa esta noche con Juan Luis Díaz. Juan Luis, un hecho que marcó un antes y un después de la información policíaca y de la seguridad en sí en Aguascalientes, el Jueves Negro. Te tocó en carne propia. Sí, sí, nos tocó vivirlo a todos ahí en la empresa. Más bien de todos los medios de comunicación, o sea, nadie estuvo exento a esa transmisión, a esa vivencia. Fíjate que yo en ese momento, justo en el momento en el que pasaron las cosas, yo estaba en mi casa. Cuando me hablan por teléfono para avisarme de lo que sucedió, un gran amigo, Claudio Jairo Baniola, se encontraba en el lugar de los hechos y ya estaba saliendo al aire en ese momento. Fue una transmisión que, si la memoria no me falla, duró casi, casi cuatro horas en vivo, con todos los reporteros que en ese momento estábamos en el departamento de noticias distribuidos en diferentes lugares. Y a mí se me asignó la zona del Rancho El Chacho. O sea, yo sé que lo más fuerte estuvo frente a la Universidad del Valle de México. Sí, sí, pero luego el Rancho El Chacho. Pero el otro nivel fue allá en el Rancho El Chacho. Me dijeron, es que va a un convoy, síguelo a donde vaya. Y así habíamos varios reporteros. Y a mí me tocó llegar al Rancho El Chacho, que está en Jesús María. Y fue la primera vez que a mí me tocó escuchar balazos, pero reales, ya no de práctica de que vives junto a la Academia de Policía. No, ya los disparos como tal. Y fue en una transmisión en vivo. Creo que es la primera vez que se escuchan disparos al aire en una transmisión porque a mí me tenían al aire cuando me estaban cuestionando qué está pasando. Yo estoy viendo una casa de dos pisos. La policía estatal está a punto de entrar y en eso empiezan los disparos. Y yo nunca los había escuchado. Y de verdad es impactante. O sea, sientes, o sea, tu cuerpo se estremece en ese momento. Si no estás acostumbrado a una sensación de esa naturaleza. Y sí, como bien lo dices, es antes del Jueves Negro y después del Jueves Negro. Es un aprendizaje para todos los que nos dedicamos a esto. ¿Fue una época que se ha repetido o es la época más fuerte en cuanto a hechos violentos? No, es la época más fuerte. Me queda claro que de pronto como ciudadanos tenemos la sensación de que se están saliendo las cosas de control, que esto está muy grave, que ya pasaron tantos homicidios y demás. Pero quienes vivimos esa época sabemos que en aquel entonces era diario. Y que a veces eran hasta dos o tres veces en un mismo día. En esa época no tenías la oportunidad de a otro día hablar de No, el caso más impactante estaba sucediendo en ese momento. Y era prácticamente diario. Sí, fue la época más fuerte. No tengo la menor duda de ello porque nos tocó de todo. O sea, desde homicidios, asesinatos de policías. Muchos. Sí, muchos policías que fueron asesinados. Elementos de diferentes corporaciones. Secuestros, extorsiones. También aprendimos términos como levantón. Jamás hubiéramos imaginado expresiones así en el radio. Bueno, pues tuvimos que adaptarnos a utilizar un lenguaje al que no estábamos acostumbrados porque sí fue una época muy, muy bien. Narcofosas tampoco. Hablando del Chacho, precisamente. Ahí encontraron. Creo que dos días después de, como tenían el inmueble asegurado, regresaron y encontraron, no me acuerdo si dos o tres, recuerdo un apellido Noriega. Creo que ahí encontraron a una persona. Pablo Noriega. Encontraron a una persona ahí. Bueno, oficialmente nunca se dio a conocer que lo encontraron. Cierto. No sé si. Cierto. Nunca se dio a conocer que lo encontraron. O sea, como reporteros supimos que lo encontraron, tuvimos información, pero oficialmente hasta ahorita está desaparecido Pablo Noriega. Ah, sigue en esa etiqueta. Sigue en esa etiqueta. Sí, todavía. Y es un tema, ¿no? También hay más personas en ese caso, en esa situación. No lo sé. No tengo información. O sea, me quedé en la cifra, me quedé con esa personalidad, pero ya después ya no supe yo quién es más o si identificaron los cuerpos que encontraron ahí. Y esa parte la desconozco. Juan Luis, en este tema llegas a... Bueno, perdón, antes de abordar el siguiente tema. El tema de Jueves Negro y esos días. La radio jugó un papel fundamental. Ustedes jugaron un papel fundamental. No había el boom de las redes sociales. Hace 15, 16 años que fue ese tema. No había un boom de las redes sociales. Entonces, el tema de inmediatez era más la radio. Y ustedes jugaron un papel fundamental en todo ese tema de los homicidios y de los enfrentamientos. Sí, fíjate que hubo una comunión, yo le llamo así, muy especial con nuestros radioescuchas. Porque, de hecho, la distribución de los reporteros estaba basada en la que nos decían los radioescuchas. O sea, la gente se comunicaba a la estación y nos decían, oiga, es que yo estoy viendo en este sector, y tú veas que eran varias llamadas que coincidían con el mismo punto, va Ricardo Veda, para acá va Nayeli, Crescenciano López, y fueron distribuyendo y así dijeron, es que acá por... No recuerdo cómo fue la referencia que dieron, pero terminé por llegar al rancho El Chacho. No me acuerdo cuál fue, cómo fue la ubicación que a nosotros nos dieron, pero yo me encontré el convoy y lo fui siguiendo. Pero sí fue una comunión muy especial con los radioescuchas y la gente al mismo tiempo. O sea, informabas y escuchabas en qué había terminado tu reporte y seguían aportando y todo era prácticamente en vivo. Esas eran las transmisiones en vivo. Pero no, efectivamente no había redes sociales. Era, digamos, el medio de comunicación más rápido que había en ese momento era precisamente la radio, por la facilidad que teníamos en ese momento para cortar cualquier programa, decirles al conductor, tú no sabes qué, con permiso, la estación que da las noticias tiene que hacer honor a su nombre. Y por eso te decía, fueron casi cuatro horas de transmisión y pues todos conectados en el mismo canal. ¿Sentiste en riesgo tu vida o la adrenalina del momento no te lo... No, claro que sí. No, 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 yo no soy de... Yo no me hago valiente. Lo que pasa es que luego de repente con la adrenalina y la urgencia de cubrir la nota, después en retrospectiva te das cuenta de en qué momento te pusiste, en qué punto te pusiste. Yo siempre he tenido miedo. En ese momento, sí. Sí, en el momento en el que los escuché, yo terminé atrás de un árbol, un árbol que cubría todo mi cuerpezote y aún así seguía sintiendo miedo. Decía yo, no es que no sé si aquí estoy a salvo o no, porque tú ves el corredero de policías para todos lados y terminé diciendo dónde me vine a meter. Y esa fue la menos grave que a mí me tocó porque fueron unos cuantos disparos. Me tocó una balacera en la 45 Norte, en donde literal, o sea, me quedé exactamente en medio de las balas. El circo hoy tú transmitiste, ¿no? Es una transmisión en vivo que también es una transmisión en vivo que en esa misma época que salió en la radio, Agustín Vallejo estaba en el estudio y en el lugar estaba Alejandro González, el reportero del circo, y estaba un servidor. Y estábamos al aire los dos cuando comienza la balacera. No sé cuánto hice de estar parado a estar en el suelo, pero fue rapidísimo. Sí, claro. Y me acuerdo que estaba exactamente atrás del ring de un camión del ejército y yo escuchaba cómo impactaba en las redilas del camión. Y ese momento yo sí pensé, dije, no, a mí se me hace que no voy a salir. A mí se me hace que me voy espectáculos o algo así. Sí, voy a tener que cambiar. Bueno, pues ese día, aunque no me lo creas, a mí me dolió mucho moralmente. Termino todo el trabajo, me subo al coche, yo voy manejando. Se supone que yo iba a mi casa. Y de pronto, yo no sé, yo creo que iba como en shock porque cuando abrí los ojos yo estaba enfrente de Radio Grupo. O sea, como si fuera un animal que va directo al corral a hacer el trabajo. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo me tenía que ir a mi casa. Porque eran las tres de la madrugada. Y otro día, o sea, yo sí llegué y les dije, no, ¿sabe qué? Yo no puedo. Yo no puedo. Esto es lo más impactante que a mí me ha pasado. Yo me acuerdo que yo renuncié y yo les dije, ay, me acabo esto. Yo no quiero saber más de esta información. Y entré a la oficina del director y así le dije, pero pues veme, aquí estoy. Aquí estás. 16 años después, aquí estás. Estamos con Juan Luis Díaz a través de Expresión en La Señal que va más. En un momento continuamos. ¿Tuviste el video donde se suicida? No, no vi el video donde, porque no se ve que se suicida. O sea, ella se ve que va caminando. Bueno, se ve que va caminando. Y va enredándose una venda. Es bien complicado porque es una línea muy delgada entre la objetividad, el amarillismo y demás. Trato de alguna manera de ofrecer otro aspecto. Insisto, a lo mejor ya no como antaño con detalles que oíste. Estamos de regreso en Expresión a través de La Señal que va más. Bueno, nada más para cerrar el tema. Lo que se platica fuera del aire. Lo que se platica fuera del aire fue que, ¿cómo te convenció en el no renunciar? Lo reflexioné con una piña colada. En la playa. En la playa y regresando. Cambió notablemente mi posición en la empresa. Y al mismo tiempo, yo mismo como que tracé mi política de cómo cubrir esos eventos. Porque yo me acuerdo que yo llegaba casi que junto con la patrulla. Hoy soy mucho más mesurado. Hoy le doy prioridad a tener bien la información. Más que llegar primero, hacerlo mejor. O sea, eso es lo que yo pretendo. Yo sé que para muchos el orgullo es, yo llegué primero, yo transmití primero y está bien, está bien. Es excelente eso. Yo en mi caso, yo soy mucho más mesurado el día de hoy, pero trato de conseguir un poco más, de tener una buena información para la gente que nos hace el favor de escuchar. Alguna jefa de redacción en la Ciudad de México me decía, no me traigas primero la nota, tráemela bien hecha y certera. Porque, sobre todo en información policíaca, las primeras versiones distan mucho de lo que es la realidad al final. Casi siempre cambia. Sí, tenemos esa batalla de, es que el reporte original decía, y después tienes que decirle a tu mismo radioescucha o televidente, termino en esto. Y tú eres el que queda mal. Y los radioescuchas tienden a no creer. Tienden a no creer en las versiones originales. Se quedan siempre con la primera impresión y luego acusan al reportero de cambiar la versión por intereses extraños. Que quieres tapar, que quieres hacer esto. Por ejemplo, el caso de esta señora que la versión oficial es un suicidio atípico y muchos insisten en que sí es un feminicidio. ¿Tuviste el video donde se suicida? No, no vi el video porque no se ve que se suicida. O sea, ella se ve que va caminando. Se ve que va caminando. Y va enredándose una venda, una venda en el cuello. Y la verdad es que te quedas, bueno, es que ¿quién en la calle lo ves agarrándose una venda en el cuello? Y a mí se me hace muy raro eso. Pero es lo único que vimos. O sea, no se ve más. No se ve más aparte de eso. Y ahí es donde aparece lo de... Es que en el reporte original, de verdad, se decía quien reportó que no sé quién fue, que tenía las manos atadas. Y nunca tuvo las manos. Yo sí sé quién fue. Ah, tú sí sabes. Ah, bueno. Yo llegué igual que los demás con el reporte original y después cambiar eso, pues está complicado. Está muy complicado. Aquí entras en una disyuntiva. Llegas a tu noticiero en la mañana, 5 o 6 de la mañana. Empieza a las 6. ¿Cómo sopesas qué es lo que vas a dar y la manera en que vas a dar esta información precisamente para no causar estas confusiones? Fíjate, hay un trabajo previo que se hace en la noche, pero también en el transcurso de la noche a veces nos pasa algo y es la nota de última hora. Pero tratamos... Si hay una nota positiva, la sacamos primero. O sea, como que queremos en ese momento mantener el barco en una posición con un buen horizonte. Pero nos cuesta mucho trabajo encontrar esas notas también. La mayoría son de alto impacto y son las que se llevan el primer lugar en el programa la mayoría de las veces. Le vas midiendo la temperatura con los mensajes. Hoy tenemos el apoyo, por ejemplo, de los mensajes de WhatsApp y vas viendo a la gente lo que te va demandando de información. A veces yo he empezado con una nota y la gente está... Oye, ¿y por qué no hablan de esto y de esto? Y tocan un tema y dices, es que esta no es la noticia, la noticia es esta. Sí, claro. La gente te marca a veces la pauta de cuál es la información que quieren escuchar. Y a veces viramos, cambiamos notablemente la producción para poderle dar peso a lo que la gente está demandando en ese momento. ¿Cómo no creer en el amarillismo? En la nota roja es facilísimo. Es bien complicado porque es una línea muy delgada entre la objetividad, el amarillismo y demás. Sobre todo cuando la misma gente te pide que seas más explosivo. Claro, claro, claro. Es muy complicado, Mario Luis. Yo lo que siempre pretendo es tratar de que mi información sea de utilidad. Ya si tú después me quieres dar una etiqueta o una calificación porque no te gustó, no puedo hacer más. Pero yo sí pretendo que mi información sea de utilidad. Y alguien me dice, oye, ¿a mí de qué me sirve que me digas que atacaron o agredieron sexualmente a una niña? Dice, eso no es una información de utilidad. Bueno, si no tienes hijos, tal vez sí. Pero si los tienes, sabrás el contexto en el que sucedió eso. Y podrás sentarte a platicar con tu hijo. Decir, oye, ¿sabes qué? Hay partes de tu cuerpo que no debes permitir que le te toque. Si alguien se te acerca, me tienes que decir. Tendrás oportunidad de cambiar la historia. Lugares por donde no debe caminar. Sí, darles herramientas para que no se escriba una nueva historia de ese tipo. Pretendo hacerlo de esa manera. Sé que a muchos obviamente no les agrada. Y por el simple hecho de ser información policíaca, o sea, ya es amarillista. Ya como que naces con la idea de esa información es mala y punto final. Por más que lo puedas explicar, no lo vas a cambiar. Yo trato, insisto, de que sea de utilidad. Y trato de hacer la crónica lo más apegada a la realidad. Pero también todos los días le digo a la gente, oiga, si usted vio algo, si conoce un detalle adicional de lo que estoy informando, pues compártalo para nutrir la misma información y hacerlo mucho más completo. Es más fácil ahora o es más difícil. Hay más trabas para cubrir la información policíaca. Comentábamos que antes teníamos acceso total, incluso hasta bajar a los separos, a las planchas de las autopsias. Y no se nos daba restricción. Ahora se nos daban muchas restricciones. Pero ¿es más fácil cubrirla ahora con la información que te dan o cuando tú te dedicabas literalmente junto a los muertos a levantar la información? Yo creo que es más complicado ahorita. ¿Sí? Sí, yo creo que es más complicado porque por cuestiones legales a lo mejor estás impedido a tener acceso a alguna información. La puedes conseguir de otra manera, pero ya va a estar supeditada que no tienes el respaldo. No puedes decir es oficial. Tú sabes que sí, pero no lo puedes presumir como tal porque no tienes con qué un documento que así lo avale. Yo siento que sí es más complicado precisamente porque antes teníamos acceso. Podías entrar a entrevistar al propio director. Yo tengo en mis archivos cualquier cantidad de entrevistas con el doctor Guillermo Aguilar Lechuga. Ah, una excelente persona. El doctor Jorge Sosa Medina y de procuradores, bueno, los que tú quieras. Hoy día tienes que pasar por todo un proceso para poder conseguir una entrevista si es que la da. Si es que la da. Y si no tiene que ser otro funcionario diferente. Y en muchas ocasiones es que estamos impedidos en este momento por cuestiones de ley. Y vas encontrando esos obstáculos que antaño no existían. Yo entiendo por los aspectos legales que lo hacen. Y sé lo válidos que son. Pero sí de este lado, sí cuesta más trabajo. Sí, sí cuesta más trabajo. Esto te ha impedido sacar alguna nota como tú lo quisieras. Con la profundidad que tú quisieras. Yo sé que tú eres abogado. Eres abogado, entiendes de leyes, entiendes de las implicaciones legales de todos y cada uno de los casos que estás narrando al aire. Vamos, ¿no? No te quedas en el hecho policíaco. ¿Hay impedimentos para que tú profundizaras en algún tema? A lo mejor como yo quisiera, sí. Pero trato de compensarlo precisamente con esa información legal. Porque el plus que a lo mejor le damos a nosotros en nuestro programa es la explicación del por qué sí o por qué no legalmente hablando. O cuáles son las etapas. ¿Por qué esta persona sí lo dejara en libertad? ¿Por qué a este no? Aunque parecen los mismos delitos. ¿Cuáles son las circunstancias que lo hacen diferente para que uno esté en libertad y el otro esté detenido? O sea, trato de alguna manera de ofrecer otro aspecto. Insisto, a lo mejor ya no como antaño con detalles que hoy están impedidos, pero te ofrezco otros a cambio de y trato de hacer un equilibrio para que siga siendo atractivo para los escuchas. No hace mucho estábamos hablando de una sentencia en contra de un feminicida y tenemos impuesto que a alguien que comete feminicidios de 40, 60 años y éste le dieron 38, 39. Y le pregunto, bueno, ¿por qué a él? Y habría que dar toda una explicación. Y trato de hacerlo no como abogado, o sea, lo trato de explicar como ciudadano también con el conocimiento de esa información para que la gente lo reciba y lo asimile de una manera, digamos, sencilla. Bueno, Luis, pues se nos quedan muchas cosas en el tintero. Lamentablemente el tiempo es implacable. Te agradezco mucho por haber aceptado tu invitación. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche en expresión a través de La Señal que va a Más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y lo espero aquí dentro de la próxima, en la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.